iniciando la semana con muchos temas importantes y uno de ellos, no sé cómo viste, esta encuesta que publica el Universal, que pues ya nos sorprende, ¿no? Pero al parecer con cualquiera de los candidatos gana Morena. Así es, bueno, vemos ahí desglosado por partido político cuáles son las preferencias de la gente, vemos en el caso de Morena, que es por mucho quien va encabezando las intenciones de voto de toda la gente del país, entonces vemos que encabeza por parte de Morena la doctora Claudia Sheinbaum, que trae 32%, le sigue Marcelo Ebrard con 23%, es decir, sí va unos nueve puntos abajo, ¿no? Está también Ricardo Monreal muy por debajo, o sea, realmente creo que la disputa pues sigue siendo entre la doctora Claudia y Marcelo Ebrard, Ricardo pues va muy muy abajo, 10%, empatado junto con Gerardo Fernández Moroña, este diputado que bueno, hasta hace poco no había sido encuestado y bueno, pues que ahora está mostrando pues una fuerza, ¿no? Digo, no le alcanza para llegar a ser realmente competencia de Marcelo Ebrard y de Claudia, pero pues la verdad es que para haber sido un personaje que antes no se contaba en las encuestas, pues muestra que tiene una fuerte preferencia, ¿no? una fuerza importante a nivel nacional. Y bueno, abajo nos sorprende esta encuesta que ponen a Dan Augusto, ¿no? Que generalmente en el resto de las encuestas lo ponen en tercer lugar debajo de Marcelo Ebrard y de Claudia Sheinbaum, y ahora lo mandan hasta abajo, hasta el quinto lugar, solamente con un seis por ciento, realmente pues muy interesante lo que se ve en el caso de Morena. ¿Cómo ves este caso del PAN, ¿no? Donde vemos, bueno, pues a Lili Tellez con una gran mayoría, ¿no? Aunque, bueno, pues está, o sea, comparado me refiero, por ejemplo, a Mauricio Vilado Sal, ¿no? Gran mayoría junto con Santiago Krill, que también tiene sus veintiún puntitos, su veintiún por ciento de apoyo. Están muy cerquita Lili Tellez y Santiago Krill. Yo veo ahí que pues ha habido, pues sí, como un equilibrio, por así decirlo, entre Lili Tellez y Santiago Krill, como que van ahí haciendo sus carreritas, pero realmente yo creo que lo que sí, pues hay que rescatar, aunque sí creo que no sorprende, es que Morena ganaría, sea cual sea el escenario de lo que suceda, ¿no? Sabemos que pues realmente la verdadera competencia es dentro de las filas del movimiento de regeneración nacional, ya que va a ser pues prácticamente seguro quien se quede con la presidencia de la República para el dos mil veinticuatro, querida Cam, y es que todas las intenciones de voto en todas las encuestas que ya hemos mostrado aquí también, ponen al partido Morena como el favorito para ganar en dos mil veinticuatro, entonces pues vemos ahí que la verdadera competencia nada más está entre Calaudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard que pues son los dos punteros siempre en las encuestas, realmente pues lo que sí vemos, yo alcanzo a apreciar que cada vez se ve una diferencia más grande entre los dos candidatos, Claudia le saca pues ahí nueve puntos que me parece bastante considerable y hay que tomar en cuenta que ya estamos hoy a veintidós de mayo, es decir, que quedan unos pocos días para las elecciones del Estado de México y de Coahuila que es lo que pues ahorita traen en agenda en Morena, pero pasando esto yo creo que todo el partido y buena parte de la sociedad se van a volcar a pues esta contienda entre las corcholatas de Morena que pues vemos que ya pues ya traemos el tiempo todo medido y vemos que Claudia sí le saca una gran ventaja a todas las demás corcholatas que están por ahí, incluso Jorge Cepeda Patterson dice en este libro en el de la sucesión presidencial que realmente pues ahí la carrera es entre Claudia y entre Marcelo Ebrard pero señala este periodista este politólogo que pues realmente tendría que pasar algo sorprendente algo inusitado muy inusual para que Marcelo alcanzara en las encuestas a Claudia él la ve como presidenta de México ¿qué opinas tú de esto querida Cam? y esto también ante un escenario como el que planteabas ahí que vemos a Lili Tellez y a Santiago Krill que pues se muestran como algunas de las figuras a encabezar en la oposición que vemos que pues realmente no hay perfiles tan consolidados y que tengan pues ya toda esta trayectoria como lo tienen Marcelo Ebrard o Claudia Sheinbaum así es justo hoy me desperté con esta me habían mandado varios compañeros por el WhatsApp esta encuesta y una cosa que me parecía muy interesante fue que me mandaron recortada nada más la parte de Morena pues sí o sea la verdad es que quien está en discusión realmente quien interesa ahorita en esta encuesta es exclusivamente las personas que tienen un perfil que realmente pueda generar competitividad que realmente puedan ser alguno de los que vaya a encabezar el proyecto de Nación para 2024 y bueno pues en ese sentido fue muy interesante que nada más me mandaran la parte de Morena justo ahí si ponemos la encuesta otra vez vemos como pues realmente los otros partidos políticos están muy reducidos hablamos ya del PAN el PRI realmente a pesar de que tiene personajes bueno que han sido parte de la política mexicana o quizá por eso durante muchos años y bueno han demostrado sus verdaderos colores pues son perfiles que traen muy poca intención de voto muy poca preferencia o sea Beatriz Paredes con ese 27% ojo es 27% del PRI pero realmente en comparación con lo que vemos por ejemplo del apoyo a nivel nacional para Morena es bajísimo Claudia Ruiz Macié Enrique de la Madrid dos personajes que bueno los conocemos desde que eran niños porque sus padres también estuvieron en política y que bueno pues también parte del posicionamiento junto con el de Luis Donaldo Colosio podría ser también por los apellidos pero que realmente no representan una fuerza en la ciudad en el PRD híjole Miguel Ángel Mancera creo que sería muy interesante verlo como candidato del PRD a la presidencia de la república porque podríamos hablar de todos los trapitos sucios que dejó en el gobierno de la Ciudad de México y que han sido pues buena parte la problemática que ha venido a resolver ahora la doctora Claudia Sheinbaum Silvano Aureoles perdido ni siquiera en el PRD tiene apoyo y eso ya es decir bastante y bueno pues en el caso de Movimiento Ciudadano que yo veo muy claro ahí que el candidato con el que mejor podrían pues dar la cara para 2024 sería Luis Donaldo Colosio sin embargo bueno pues un partido que a pesar de las preferencias ha decidido bueno pues no hacerle caso a la voluntad de estos pocos de estos pocos votos de estos pocos simpatizantes que todavía los les aprecian y bueno pues deciden seguir apoyando a personajes como Enrique Alfaro que bueno pues han sido personajes sumamente cuestionados en el gobierno de Jalisco y bueno Samuel García en el estado de Nuevo León creo que es una encuesta muy interesante creo que nos da un panorama bastante completo de cada uno de los personajes de los partidos políticos hacen también un careo entre las intenciones de votos que habría entre los perfiles más visibles de cada uno de los partidos si estuvieran puestos de frente y bueno pues quiero decir que justo como comentaba Beth en todos encabeza Morena y bueno pues realmente son bastantes los puntos con los que veríamos a los perfiles de la cuarta transformación arrasando no sea quien sea el candidato la candidata que se elija a partir de la encuesta que realizará Morena pues veremos que habrá una presidenta o un presidente que sea de la cuarta transformación nos quedan ya muy poquitos meses Beth se supone que ya para agosto tendremos ya definido con esta encuesta quien encabezará las preferencias o bueno quien será el abanderado o la banderada de Morena que bueno buscará aglutinar también la coalición con el partido del trabajo y con el partido con el partido verde para bueno llegar junto rumbo a 2024 Beth y con el partido con el partido